Bueno, entonces, para empezar a hablar de la anatomía de las glándulas suprarrenales, son órganos pares retroperitoneales que se ubican por encima del riñón, en el espacio perirrenal, tienen forma de B o de Y, con un cuerpo y dos miembros, el cuerpo va a medir hasta un centímetro y los miembros la mitad, 0,5 centímetros, y los márgenes van a ser planos o cóncavos. Con respecto a sus relaciones anatómicas, van a ubicarse, como ya les dije, por encima de los riñones, y van a estar la derecha por detrás de la vena cava inferior, por fuera de la crura diafragmática derecha y por dentro del lóbulo hepático derecho. Y la izquierda va a estar por fuera de la crura diafragmática y por dentro del páncreas y los vasos esplénicos. Es importante recordar estas relaciones para el momento de irlos a buscar, sobre todo en las tomografías que a veces son tan pequeñas que cuesta encontrarlas, y son órganos muy vascularizados, y esto se relaciona un poco con el tema de que son en un sitio muy frecuente de metástasis, van a tener una triple vascularización arterial, que va a estar dada por ramas de la arteria frénica inferior, por ramas de la aorta y ramas de la arteria renal, y en cambio van a tener un drenaje por una vena única, que en el caso de la izquierda va a la vena real izquierda, y a la derecha va a la vena cava. Con respecto a su estructura interna y a su función, la glándula posee una médula que va a secretar catecolaminas, y una corteza que tiene tres zonas, una zona glomerular que secreta mineralocorticoides, una espacicular que secreta glucocorticoides y una reticular que secreta andrógenos. Esto nos va a servir porque muchos tumores que asientan en la glándula van a aumentar la secreción de hormonas, generando clínicas en los pacientes, y así va a ser como inicia la sospecha para el estudio de la glándula suprarrenal. Con respecto a los métodos de estudio, puse una radiografía a modo anecdótico, porque no es una forma de evaluar la glándula suprarrenal, esto más que nada fue un hallazgo en un paciente que había tenido un antecedente de un trauma, y se encontraba una hemorragia vieja, que había calcificado en forma bilateral por encima de ambas siluetas renales. La ecografía se usa más que nada en los neonatos hasta el mes, que es cuando las glándulas suprarrenales se pueden ver, esto es lo que decía en la teoría, como todavía no fui a neo, no lo pude corroborar, pero bueno, decía que hasta el mes se pueden ver, y después como van disminuyendo su tamaño, son más imperceptibles, de hecho nosotros en las ecografías que hacemos en adultos, no las solemos ver a no ser que estén afectadas por algún tipo de tumor o alguna alteración. Lo que decía con respecto a las glándulas, acá vemos el cuerpo y los dos miembros, que la corteza es más hipocóica y la médula se ve más hiperecogénica. Ahora sí, la tomografía es un método que nos va a servir muchísimo para su estudio, estos son cortes de tomografía inaxial, coronal y sagital, y vamos a ver las glándulas en su ubicación típica, a la derecha y de izquierda, como se ven, bien en forma de V, y bien delgadas con los bordes cóncavos hacia afuera, como dijimos hoy. La densidad, que es igual a los órganos adyacentes, y vemos que no está afectado por ningún tipo de patología focal, así es como deberíamos ver siempre las glándulas suprarrenales. Con respecto a la resonancia, esas también eran glándulas normales, en este caso tenemos un corte axial de un T2 con FATSAT, y en este un corte sagital de un T1, y las vemos también, bien delgadas, y podemos distinguir el cuerpo y los miembros. Con respecto a la patología de la glándula, básicamente la vamos a dividir en difusa focal, funcionante y no funcionante. En lo que más vamos a focalizar la clase, valga la redundancia, es en la patología focal. Que va a ser tanto benigna como maligna, y dentro de la maligna tenemos primaria y secundaria. La patología secundaria en las glándulas suprarrenales es muy frecuente, es el cuarto lugar de metástasis en el cuerpo. Entonces, siempre que un paciente que tenga un antecedente oncológico, no solo de pulmón, que es el más frecuente, sino en muchos otros, vamos a tener que ir a asegurarnos que las glándulas suprarrenales estén bien. Bueno, y entre los no funcionantes, que son las patologías más frecuentes, tenemos a la adenoma y a las metástasis que se llevan el mayor porcentaje de las alteraciones de la glándula. Bueno, con respecto al asiento de la patología en los diferentes lugares de la glándula, tenemos que en la corteza pueden asentar adenomas y adenocarcinomas. En la médula, feocromocitomas, gangloneuromas y neuroblastomas. De estos tres solo vamos a nombrar hoy el feocromocitoma, que es un tumor que se ve en adultos, los otros son más frecuentes en niños, y vamos a ver que al asentar en la médula se cretan catecolamines. Tumores que asientan en corteza y médula son alteraciones, hiperplasia, la hemorragia y las metástasis. Y a nivel del intersticio tenemos el mielolipoma, los quistes, el linfangioma, el mangioma y teratoma. Y también el linfoma como tumor maligno. Todos estos los vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Con respecto a los tumores funcionantes, es importante saber qué es lo que tenemos que ir a buscar cuando los pacientes presentan alteraciones en el laboratorio. Vamos a empezar por el feocromocitoma, que como ya dijimos asienta en la médula, entonces se creta catecolamines. Y luego tenemos el síndrome de Cushing, que también es bastante importante. Siempre tenemos que recordar que está causado un 80% por un adenoma hipofisario, que va a generar un estímulo hormonal sobre la glándula y va a crecer en respuesta a eso. O sea que el problema primario está en la hipófisis, pero secundariamente va a generar una hiperplasia de la glándula suprarrenal, que esto sí lo podemos encontrar en las imágenes. Y en un 20% vamos a tener adenomas suprarrenales. Y por último, el síndrome de Cushing, que es el hiperaldosteronismo, está causado en un 80% por adenomas suprarrenales y en un 20% por hiperplasia. Eso es un síndrome bastante poco frecuente. Bueno, dos palabras de la patología difusa, si bien la hiperplasia no es la única, también teníamos hemorragia y otras, vamos a hablar solamente de la hiperplasia en difusa. Tenemos que la hiperplasia suprarrenal, puede ser nobular o difusa, que es la más frecuente. Como dije recién, puede estar dada por el síndrome de Cushing en un 20%, causada por una adenoma, pero en un 80% causada por una patología hipofisaria que va a generar la retroalimentación y va a generar un aumento de la glándula suprarrenal. Y el síndrome de Cushing también puede, podemos encontrar una hiperplasia suprarrenal difusa. Lo más frecuente es que sea bilateral y en la tomografía de la resonancia vamos a encontrar glándulas aumentadas de tamaño en forma bilateral, es bastante simétrica, pero la densidad y la intensidad va a estar normal. Entonces, esta era una tomografía axial sin contraste donde veíamos lo que están señalando las flechitas son ambas glándulas suprarrenales aumentadas marcadamente de tamaño con los bordes convexos hacia afuera, pero vemos que están homogéneas y los bordes son lisos. Lo mismo con el contraste, realzan homogéneamente y no vemos nada focal que nos llame la atención. Esta era una hiperplasia suprarrenal difusa. En nuestro otro caso, tenemos un paciente que tenía un antecedente de síndrome de Cushing y vamos a las imágenes sin y con contraste y vemos un aumento bilateral de las glándulas. En este caso, sobre todo en la fase con contraste, podríamos ver la nodularidad de esta hiperplasia. Por lo tanto, era una hiperplasia nodular muchísimo menos frecuente. Más allá de que hay nódulos, vemos que no hay nada que nos llame la atención para pensar en otro tipo de patología. No hay realce, no hay necrosis, no hay nada feo que nos llame la atención. Con respecto a la patología focal, que era lo que les dije que iba a centrar la clase, vamos a tener que tener en cuenta diferentes características que nos van guiando en cuanto a la benignidad o malignidad de la lesión. Vamos a empezar por el tamaño y la forma. Como siempre, los bordes irregulares, la heterogeneidad de la lesión, que sean lesiones grandes, sobre todo mayores a 4 centímetros, y el aumento de tamaño con el tiempo, van a hablar de un riesgo mayor de malignidad. Si bien, obviamente va a haber excepciones y hay tumores benignos que pueden ser grandes y que pueden ser heterogéneos, siempre, como línea general, vamos a tener estas características malignas. Entonces, esta era una lesión en un paciente que se hace una tomografía el 1 de febrero de 2010, y vemos que es una lesión redondeada, bastante bien definida, y que era de pequeño tamaño, pero luego, dos años después, se le diagnosticó un cáncer de vejiga, que no es el lugar más frecuente que de metástasis a las glándulas superrinales, sin embargo, vemos un aumento de tamaño luego de dos años, muy marcado, ya tiene los bordes bastante más irregulares y mide más de 4 centímetros, por eso habría que, obviamente, estudiar esta lesión, más con el antecedente del paciente. Con respecto al contenido lipídico, esta es una de las características más importantes que las voy a ir repitiendo a lo largo de toda la clase, vamos a basarnos en la tomografía sin contraste para medir las unidades de Hounsfield que tiene la lesión. Si es menor a 10 unidades de Hounsfield y no tiene ninguna característica de malignidad, ninguna otra agregada a los bordes regulares, ni tiene aumento de tamaño con el tiempo, ni es heterogéneo, vamos a pensar siempre en un adenoma rico en lípidos, que es el 98% de los hallazgos incidentales en las tomografías son adenomas ricos en lípidos, es siempre lo que tenemos que ir a pensar primero. En cambio, si tiene más de 10 unidades de Hounsfield, ya va a ser un hallazgo indeterminado que vamos a ver cómo lo vamos a seguir estudiando. Sin embargo, como hoy les decía, hay siempre excepciones a la regla y va a haber otras lesiones que pueden tener menos de 10 unidades de Hounsfield. Menos de 10, obviamente hablando porque es densidad grasa, bastante baja y por eso es tan baja la densidad y pensamos en un adenoma rico en lípidos. Entonces, otras lesiones que pueden tener lípidos son el mielolipoma, el fio cromositoma típico, el carcinoma suprarrenal y las metastasis, sobre todo, del carcinoma renal de células claras y del hepatocarcinoma. Bueno, ahí tenemos una imagen de una lesión que es nodular, bien definida, en la grana de la superrenal izquierda y vemos que se coloca el ROI y mide menos de 5 unidades de Hounsfield. Por eso, al no tener antecedentes del paciente y no tener ninguna otra característica que nos indique malignidad, nos podemos quedar tranquilos que es un adenoma. En cambio, esta lesión, también redondeada de bordes lisos, vemos que mide más o menos 20 unidades de Hounsfield. Entonces, ya no entraría en el grupo menor a 10 y deberíamos estudiarlo un poco más. Algo importante que hay que recordar es el tamaño del ROI. El ROI es el circulito ese que ponemos sobre la lesión para medir las unidades. Bueno, este ROI tiene que medir entre la mitad y los dos tercios de la superficie de la lesión y hay que evitarla, zonas de necrosis, hemorragia y calcio. Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos cometer un error ubicando un ROI mucho más pequeño de lo que deberíamos. En la primera imagen vemos que nos marca más o menos 19 unidades de Hounsfield, que sería una lesión que hay que estudiar, y cuando colocamos el ROI más grande, que sería correctamente colocado, nos da 7,6, o sea que es una lesión que no debemos hacer más nada que esto. Otra forma de estudiar el contenido de grasa, además de medir las unidades de Hounsfield en la tomografía sin contraste, es la resonancia. Para la resonancia vamos a tener dos tipos especiales de secuencias o de protocolos que vamos a usar, que son chemical shift y la supresión grasa. Ahora las vamos a a explayar un poquito más sobre ellas. Otras cosas que tenemos que usar son el T2, que nos va a permitir ver la hiperintensidad de los quistes, de los componentes quísticos dentro de de diferentes tumores y de los feos cromositomas, que es algo que está descripto pero bueno, después se vio que no están así. Y vamos a ver el realce con contraste para ver el washout que es algo que también les voy a explicar más adelante. Entonces básicamente para ver los lípidos son las secuencias en fase y fuera de fase y la supresión grasa. Para hablar de esto que decíamos también antes, las secuencias en fase y fuera de fase, tenemos que saber que se basan en que los protones del agua y de la grasa tienen diferentes frecuencias de precesión. Y ahí les puse un grafiquito, básicamente en fase las señales del agua que estaba graficada en amarillo y de la grasa que está graficada en naranja se van a sumar y nos va a dar una mayor intensidad, en cambio en fuera de fase las intensidades se van a restar. Entonces, en fuera de fase van a quedar las señales de los componentes que tengan grasa microscópica, esto es importante, en los tejidos que combinen agua y grasa. Acá vamos a ver un ejemplo, esta es una lesión en la glándula suprarrenal a la izquierda, la vemos en fase y luego vemos la secuencia fuera de fase y vemos que ennegrece totalmente, esto quiere decir que tenía un componente de grasa microscópica en su interior y esto nos hace pensar en que es una adenoma, lo primero que tenemos que pensar es eso. Y recordemos que nos damos cuenta que es la secuencia fuera de fase por el artefacto en tinta china que rodea todos los órdenes. Hoy dijimos que ennegrece la lesión o que cae la señal de la lesión y esto lo estamos estableciendo de modo subjetivo, nosotros vemos que está más hiperintenso y luego más hipointenso, pero también hay formas de objetivar esta caída de la señal que son dos índices, la relación entre la glándula suprarrenal y el vaso y el índice de intensidad de señal. Esto es un poco capaz, mucho, pero bueno, para que sepan que existe y que no es solamente a ojo siempre. Este es un ejemplo de un paciente al que se le hace una tomografía que vemos que tiene contraste y se hace en fase arterial porque se había despedido un protocolo para TEP y justo le encuentran esta lesión en la suprarrenal izquierda, entonces directamente le piden una secuencia en fase y fuera de fase para hacer estos cálculos sobre todo la relación entre la glándula suprarrenal y el vaso, tenemos que poner un rol en cada uno de los órganos, se usa el vaso como parámetro porque va a estar menos afectado por la infiltración grasa a diferencia del hígado y es como un poco más fiel a la patología, entonces vamos a compararlo con el vaso. Y vamos a ver que en este caso, a pesar de que nos parece nada, a pesar de que nada, vamos a ver que la relación es de 0.66, o sea que es menor a 0.71 y el índice es 39, o sea que es mayor a 16, entonces correspondería a una caída de la señal en fuera de fase aunque nos parezca que no negrece tanto como el ejemplo anterior, entonces aún así correspondería una denoma. Otra de las secuencias que dije que íbamos a usar en resonancia es la saturación grasa que en este caso no va a ser la grasa microscópica como en fase y fuera de fase la que va a caer sino que va a caer la señal de la grasa madura o macroscópica. Este es un ejemplo de una lesión en la glándula suprarrenal del lado derecho que acá capaz cuesta un poco verla pero en la secuencia con saturación grasa la vemos un poco mejor y vemos que se veía hiperintensa y luego negrece totalmente. Esto quiere decir que tenían grasa madura o macroscópica y es la característica que presenta el mielolipoma que lo vamos a ver a continuación. Entonces grasa microscópica usamos fuera de fase y corresponde a denoma y grasa macroscópica usamos saturación grasa y correspondería a mielolipoma u otras lesiones que tengan grasa madura en su interior. Otra de las cosas importantes es la evaluación de la lesión con contraste. Esto después de la densidad sin contraste es una de las características más importantes que es el washout y lo vamos a usar para lesiones indeterminadas. Cuando el washout que es un cálculo que ahora lo vamos a ver el absoluto nos dé más de 60% y el relativo más de 40% nos quedamos tranquilos que esto corresponde a una denoma. Esto hace referencia a la característica de la denoma que es realza ávidamente con contraste pero también lava rápidamente. Otras características que hay que tener en cuenta son que si la lesión tiene menos de 30 unidades de Hounsfield entre los 10 y 15 minutos se considera benigna y consideramos falta de realce de una lesión que puede ser hemorragia o puede ser quística por ejemplo en una diferencia de menos de 10 unidades de Hounsfield entre pre y post contraste. Es importante saber que vamos a usar para hacer el washout de las suprarrenales una fase simple es decir sin contraste una entre 60 y 90 segundos y una a los 15 minutos. Y bueno y vamos a hacer el cálculo con la fórmula que está a continuación. En realidad usamos deberíamos usar la absoluta y la relativa solo queda guardada o reservada para cuando no tenemos la densidad de la tomografía simple. Y pitfalls del washout es decir lesiones que no sean adenoma pero que nos pueden simular son las metástasis de los tumores hipervasculares el feocromositoma y el carcinoma superrenal. Por eso todas las características que les estoy diciendo son así en el adenoma o son así en el melolipoma pero siempre hay excepciones y con eso tenemos que ir jugando para llegar al diagnóstico más correcto. Entonces acá tenemos tres tomografías del mismo paciente en realidad una tomografía en diferentes pases sin contraste con contraste a los 60 segundos y con contraste a los 15 minutos donde vemos que está el ROI bien colocado en una lesión nodular que ocupa la glándula suprarrenal derecha que es homogénea y vemos que nos dio 24 unidades en la tomografía sin contraste por ende ya no correspondería a una adenoma rico en lípidos típico entonces lo tenemos que estudiar un poco más por eso le vamos a hacer el washout y vemos que nos da 88 unidades en la fase venosa y 49 en la fase retrasada entonces vamos a hacer el washout toda la cuentita y nos va a dar 62 el absoluto y 44 el relativo es decir nos dio más de 60 y más de 40 por ende sería una adenoma pobre en lípidos porque la densidad inicial que tenía en la tomografía sin contraste era mayor a 10 unidades de Hounsworth y esta curvita que les puse acá es para recordar que la adenoma siempre realzabidamente y luego lava rápido también la última característica que tenemos que tener en cuenta para hablar de las lesiones focales es la actividad metabólica que la vamos a estudiar con el PET que es otro de los métodos que no lo puse al principio porque lo quería incluir en esta parte que es un método muy útil para estudiar las glándulas suprarrenales sobre todo cuando tenemos sospecha de malignidad usa la 18 fluorodesoxiglucosa que es un metabolito que simula o que es similar a la glucosa y por eso va a ser ávidamente captado por los tumores malignos que tienen alto metabolismo de glucosa en la glándula suprarrenal los principales que van a tener alto metabolismo van a ser el feocromositoma el carcinoma suprarrenal y las metástasis pero también vamos a tener falsos positivos y falsos negativos como falsos negativos son los tumores perdón las metástasis de tumores neuroendocrinos del carcinoma bronquial al violar las hemorrágicas necróticas y pequeñas y los falsos positivos van a ser los adenomas funcionantes que son muy poco frecuentes y también las lesiones infecciosas y la inflamación en este caso vemos un paciente que presentó una lesión suprarrenal izquierda que está marcada con la flecha que es bastante redondeada discretamente heterogénea pero el paciente tenía un antecedente de cáncer de colon entonces se le realizó el PET para caracterizar la lesión y vemos que tiene una ávida captación por ende correspondería una metástasis bueno ¿alguna duda de lo que dije hasta recién? estamos bien perfecto bueno para caracterizar las lesiones que generan tanta controversia porque son la mayoría hallazgos incidentales entonces medio que a nivel mundial ha habido siempre discordancia si se trató en 2017 en realidad primero en 2010 y luego lo reformularon en 2017 el Colegio Americano de Radiología escribió un paper sobre el manejo de estas lesiones en su experiencia me causó gracia cuando estaba leyendo porque el Colegio Americano de Radiología tiene un comité de hallazgos incidentales en abdomen y tiene un subcomité de hallazgos incidentales en glándulas superbronales o sea están súper especializados y tienen bastante experiencia en el tema por eso hicieron este cuadro que este es solamente el principio lo estoy desglosando en las diferentes diapositivas que es bastante largo y ellos lo que intentan con estos lineamientos que uno podría seguir si les parece que están buenos es evitar el sobre diagnóstico del sobre tratamiento de las lesiones lo que decía era que muchas veces el radiólogo en el afán de dar el diagnóstico correcto y de no comerse ninguna lesión termina pidiendo demasiados estudios y hasta llevando al paciente una intervención quirúrgica o una biopsia cuando en realidad hay muchas lesiones que no ameritan más que el estudio inicial y nada más ese estudio se basó en pacientes mayores de 18 años asintomáticos en las que los hallazgos fueron incidentales básicamente los dividen en dos grandes grupos el primer grupo van a ser los hallazgos típicamente benignos que vemos que están pintados en color rosa y ese rosa ellos lo usan como un signo de que hay que para ganar en el cuadro en las diferentes líneas que van poniendo rosa cuando no amerita más estudios y ahí se terminó y ahora vamos a desglosar cuáles son estas lesiones benignas básicamente son el melolipoma y la adenoma como ya comentamos hoy las lesiones que tengan calcificaciones benignas que no realcen con contraste es decir que sean quísticas o hemorragia eso ya lo vamos a hablar y las lesiones que no cuadren en este tipo van a ser las lesiones indeterminadas que las clasifica en mayores a un centímetro y menores a cuatro centímetros o mayores a cuatro centímetros esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante entonces definimos como incidentaloma a una masa mayor a un centímetro en estudios de imagen realizados sin sospecha de enfermedad suprarrenal al paciente se le hace un estudio por otra cosa y se encuentra están en un 3 al 10% de los adultos estos incidentalomas y cuando no tienen antecedentes de neoplasia el 98% van a ser adenomas benignos y a esto apunta el parar cuando sabemos que la lesión es típicamente benigna porque la mayoría en pacientes con antecedentes de neoplasia y sin antecedentes de neoplasia van a ser benignos y no ameritan ningún tipo de intervención y las lesiones menores a un centímetro no se van a estudiar entonces el desafío que tenemos es darnos cuenta si es benigno y no hay que hacer nada o si es maligno y el paciente ya empieza un recorrido en hacerse una tomografía con contraste o hacerse una resonancia o ver cómo caracterizamos la lesión entonces los hallazgos benignos que eran los que estaban en la primera parte del cuadrito más a la izquierda tenemos los adenomas ricos en lípidos que miden menos de 10 unidades de Hounsfield los neurolicomas que tienen grasa macroscópica los quistes las hemorragias las calcificaciones benignas y los hallazgos que no hayan esto era de un cuadrito de otra página que no hayan presentado cambios en los últimos años pero bueno eso es un poquito más controvertido y ahí tenemos algunas imágenes representativas el adenoma bien hipodenso que mide menos de 10 unidades de Hounsfield los quistes que pueden tener o no calcificaciones benignas mielolipoma vemos diferentes variantes que ya las vamos a explicar y los quistes con calcificaciones septales acá entonces debemos finalizar el estudio y si el paciente se repite el estudio por otra causa lo veremos y si no no le damos importancia porque no tiene trascendencia para la vida del paciente empezamos uno nuevo salimos tal cual